Asistir a un centro comercial siempre pone en riesgo nuestra economía. Estos lugares tienen promociones y ofertas atractivas que nos hacen adquirir sus productos. Ventas de liquidación, mensualidades sin intereses, descuentos, monederos electrónicos y ventas nocturnas son tentaciones que pueden hacernos gastar dinero sin tenerlo planeado. De acuerdo con el estudio Brújula de Compra, realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor, la venta nocturna es una fecha única en la que diversos productos, servicios y mercancía nueva se ofrecen con descuentos y facilidades de pago. Las tiendas departamentales utilizan esta estrategia de venta desde hace 22 años. En un principio, las promociones atractivas de compra iniciaban una hora antes del cierre normal de la tienda. Actualmente, la venta nocturna dura todo el día. Los establecimientos abren una hora antes y cierran sus puertas hasta que el último cliente se va. Se valen de cualquier medio para convocar y garantizar que todo tipo de consumidores se entere de esta fecha. Una venta nocturna puede hacer que nuestro bolsillo se quede sin dinero. Y es que comprar a plazo sin intereses siempre es más recomendable que hacerlo a crédito. Pero con esto, el comprador puede caer en el consumismo desmedido y endeudarse más de lo que su ingreso puede pagar. Por eso, le sugerimos que antes de acudir a una venta nocturna, planee su compra. Piense solo en los artículos que realmente necesita. Evite gastar más de lo que puede pagar. Aunque sean muy atractivas las promociones a meses sin intereses, calcule, revise y compare los precios de promoción con los de contado, para que así se dé cuenta si realmente vale la pena la oferta. Trate de ir solo estas noches. Llevar niños pequeños puede hacerlo gastar más. Días antes de que se lleve a cabo la venta nocturna, compare el precio de contado de los artículos que necesita con otras tiendas. Así, podrá verificar si el costo que le dan en la venta nocturna es más barato que los demás. Seguir estas recomendaciones evitará que tus finanzas personales se vean afectados con gastos excesivos.